Reporte de situación COVID-19, jueves 6 de mayo de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 183 confirmados, 364 recuperados, 2 fallecidos. La tasa de recuperación, 83%, tasa de letalidad, 3%. Son 16 laboratorios los que el día de hoy han entregado pruebas. Se han realizado un total de 1,051 PCR, 145 han salido positivo, 14% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 447 se han realizado, 38 han dado positivo, 8% de positividad. Un total de 1,498 pruebas realizadas, 183 han salido positivo, 12% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, ya hemos superado los 70,000 casos en el Departamento de La Paz. Estamos en 70,039 descartados, 186,417 recuperados, 58,205 fallecidos, 2,050. Respecto del día de ayer, son casi 60, 67 casos menos. Seguimos con muy buen promedio de recuperados, por encima de 350, lastimosamente 2 fallecidos. Esta es la información oficial COET de situación COVID-19 del Departamento de Santa Cruz. El día de hoy, 602 confirmados, 104 recuperados, 8 fallecidos. En todo el tiempo que va la pandemia, 114,223 confirmados. Descartados, 382,888 recuperados, 101,089 fallecidos, 55,714. Los casos activos, por lo tanto, han subido a 7,420 porque el día de hoy, pues, hay casi 500 confirmados, más personas confirmadas respecto a recuperados, ¿no? Lo cual, pues, alerta bastante al Departamento de Santa Cruz, sobre todo por los fallecidos. Creo que ya en 4 o 5 días ya van más de 50 fallecidos en Santa Cruz. Este es el reporte COVID-19 en Bolivia, número 417 del Ministerio de Estudio y Deportes. El día de hoy, 1,783 nuevos casos, casi 50 casos menos que el día de ayer. El departamento que más casos reporta, Santa Cruz, con 602. Luego estaría Cochabamba, con 546, que ya se ha vuelto segundo de este más o menos hace una semana. El día de ayer tuvo 440, más de 1,000 casos en dos días en el departamento de Cochabamba, ¿no? Luego estaría La Paz, con 183. Chukisaka, ah, no, Oruro, con 131, el día de ayer tuvo 134. Ojo, con Oruro van dos días que está por encima de 130. Chukisaka, con 129, el día de ayer tuvo 105. Tarija, con 107, el día de ayer tuvo 130. Beni, con 54, el día de ayer tuvo 170. Potosi, con 19, el día de ayer tuvo 52. Pando, con 12, el día de ayer tuvo 21. En todo el tiempo que va la pandemia, un total de 258.068 recuperados, el día de hoy 791. Por lo tanto, los casos activos han subido a 42.971, muy cerca de 43.000 casos activos nuevamente. Los sospechosos están en 1.817. Decesos, lastimosamente el día de hoy, 28 fallecidos. Llevamos 13.151 fallecidos en todo el tiempo que va la pandemia. Acumulados 314.190. Descartados 910.145. Reporto número 80 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. Total vacunados con la primera dosis, 710.240. Y con la segunda dosis, 256.306. Respecto del día de ayer, son 21.000 vacunados más con la primera dosis. Y con la segunda dosis, algo más de 5.000, ¿no? Está bajando el tema. Ciertamente ya estamos alcanzando el tope de las vacunas. Si sumamos 6, 6, 950, quedaría más o menos 300.000 vacunas todavía. Pero de primera dosis, ¿no? Así es que yo creo que vamos a llegar a los 1.000.000 de primera dosis. Y la segunda dosis se va a quedar más o menos en los 300.000. A lo mucho llegando a 400.000 vacunados. Si es que no llegan las vacunas que ha prometido el presidente para estas primeras semanas de mayo, ¿no? En cuanto a los vacunados con la primera dosis, el departamento que lleva a la delantera, La Paz con 172.068. Luego estaría Santa Cruz con 164.341. Cochabamba con 131.774 en tercer lugar. Vacunados con la segunda dosis, en primer lugar, Santa Cruz con 68.003. Luego La Paz con 56.755. Cochabamba con 53.739. Chukisaca 17.826. Potosí 15.895. Tarija 14.762. Oruro 14.184. Beni 12.014. Y Pando 3.128. Ingresamos al sitio de boliviasegura.gob.gov para ver cómo andan 6 noticias nuevas. Bolivia celebra que Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea apoyen en suspender las patentes de las vacunas anticovid. España se suma a Biden y apoya la liberación de patentes de las vacunas. Universidades de Oruro se suman al plan de piloto de vacunación masiva contra el COVID-19. Rusia registra la vacuna Sputnik Light de una sola dosis. Bueno, noticias más que todo internacionales. No, no tenemos aún noticias de llegada de nuevas dosis al país. ¿Cómo vamos en cantidad de dosis administradas en el mundo? En China ya se han administrado 289.63 millones. Estados Unidos 249.57 millones. India 159.93 millones. Reino Unido 51.23 millones. Brasil 46.19 millones. La situación del coronavirus en el mundo. El día de ayer, 800.864 casos nuevos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos. Estados Unidos con 32.557.440. Que ya van, creo que, una semana y media. Incluso un poco más que estás por encima de los 32 millones de Estados Unidos. Pero no llega a los 33 millones. La India con 20.665.148. Sigue en constante subida. Brasil con 14.930.183. Mañana pasa a los 15 millones. Francia con 5.658.254. Turquía en quinto lugar. Con 4.955.594. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. Argentina con 3.071.496 en el 11. En el 12. Colombia con 2.934.611. Bolivia continúa en el puesto 55 con 310.572. Túnez está en el 54 con 315.600. Y Palestina en el 56 con 299.736. Estamos alejados tanto de Palestina como de Túnez. Así es que vamos a seguir y prueba. Esta semana terminamos en el 55. Casos confirmados en todo el mundo. 155.225.909. Cantidad total de muertos. 3.242.595. Personas completamente vacunadas. 285.448.913. La INE informó un récord mundial de nuevos casos diarios el miércoles. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech tienen más del 95% de eficacia después de la segunda dosis según datos reales de Israel. Bueno, a este paso no nos interesa demasiado que eficacia tengan o sino que lleguen a nuestro país. Estados Unidos respaldó el plan de suspensión de patentes de las vacunas a fin de aumentar el suministro a los países más pobres. Canadá es el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer y BioNTech para niños de 12 a 15 años.